He tenido muchas cosas que hacer y seguro que tú has tenido muchas cosas que hacer, pero esto no te lo puedes perder. Y si rima, es en plan, no hay fallo, ¿sabes? Y para empezar, vamos a tratar temas muy importantes y vamos a pasar por todos los audios que podéis escuchar en la torre, en los que escuchamos a Osiris, explicarnos lo que ha pasado esta temporada, lo que está haciendo la muerte de Zahira y muchas otras cosas importantes, y sí, tío, se han muerto. Luego, también regresa la reina, Shibu Arath y Sabazuna están picadas, y otros temas muy importantes que no os voy a espoilear ahora exactamente, vamos a pasar por todos los audios, os voy a dejar escucharlos, y luego pasaremos por un resumen de lo más importante, incluyendo también las piezas que está moviendo la hija de Kalus, Kaitel, así que dejad que os expliquen, ponedos cómodos y a disfrutar. Por cierto, antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo en serio, y continuamos con el vídeo. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ya cuenta con servicios para Beyond Light, ¿vale? Desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo, y mucho más, hasta incursiones. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar, y tenéis un link abajo en la descripción. Necesitaba distanciarme de la tierra, así que me fui a la ciudad onírica. La ciudad sigue atrapada en su bucle de maldición. No sé si será posible revertir el daño que los poseídos han causado. Como era de esperar, Petra sigue siendo inútil. No sabe dónde está su reina, y eso nos deja con menos aliados que nunca. Ah, y dile a San, que he encontrado la carta que escondió en mi nave. Dile que... No, déjalo. Se lo diré yo mismo. Vine a la torre, pero estabas en una reunión con Ikora, así que fui a ver qué tal le iba a Ana con Rasputin. Ha intentado varias veces importar su conciencia al cuerpo de un exo muerto, pero sin éxito. Ana es brillante, pero pierde el tiempo intentando salvar los restos de ese tirano de la edad de oro. Debería canalizar su talento hacia algo más productivo. Tal vez sea un amargado. El camino orbital de Nessus ha cambiado. Quizás sea por la súbita desaparición del Leviatán. En los escáneres no hay rastro ni de la nave ni de Kalus. Pero los restos cabal persisten. Según las transmisiones interceptadas, Keitel, la hija de Kalus, está intentando movilizar lo que queda de la Legión Roja. Como si no tuviéramos ya suficientes problemas. Fui a la Recife en busca de información sobre los planes de Keitel con los cabal. Pero encontré otra cosa. Aquí hay una nueva presencia misteriosa. Crece como una tecnología orgánica, como una torre pequeña. Los cabal estaban reunidos a su alrededor, extasiados por algo imperceptible. Quizás su propia desesperación o la locura. Las lecturas del escáner de largo alcance no eran concluyentes, pero confirmaron que procedía de la colmena. Quiero saber si lo que atrae a los cabal es su delirio. O si hay algo más. Cada día hay nuevos horrores. Me quedé en el arrecife para observar a esos cabal extasiados por la colmena. No descansaban. Pasaban horas arrodillados ante la estructura. A veces gritaban, otras veces lloraban. Pero normalmente se limitaban a estar en silencio. Se fueron una mañana, vagando por los confines de la costa. Decidí examinar la estructura de cerca y, bueno, estoy seguro de haber oído algo. Algo que me llamaba. Me hacía señas. Saguira me convenció para abandonar la investigación por el momento. Está oscuro. A veces se me olvida lo solitario que es el espacio profundo. Voy de camino a la Tierra, pero tardaré al menos un día más. Me pregunto cómo le va a San sin mí. Me preocupa. ¿Cómo se estará adaptando? ¿Cuánto se culpa a sí mismo por todo esto? Tiene un gran corazón. Quizás si no hubiéramos interferido en la historia, nada de esto habría pasado. Saguira hizo un escáner de largo alcance mientras entrábamos en la órbita de la Tierra, en busca de señales de la estructura de la colmena que descubrimos en el arrecife. Habrá sido intuición. Hay más en la luna. Fui a hablar con Eris para que me aconsejara como experta en magia de la colmena, pero no la encontré. ¿Por casualidad sabes dónde está? Acabo de tener una conversación muy interesante con nuestro amigo Araña, en el arrecife. Ya sabía de esas estructuras de la colmena y ha encontrado otras en la costa enredada que mi escáner no había detectado. Dice que algunos de sus agentes han desaparecido y se rumorea que también han desaparecido algunos caídos sin casa. Saguira pinchó las comunicaciones de los cabal. Los exploradores de Keitel hablaban de inquietantes descubrimientos entre la Legión Roja abandonada en el sistema. Campamentos enteros abandonados. Muestras de conflictos internos. Fosas comunes. No sé qué pasa con estas torres de la colmena, pero necesitamos respuestas. Voy a ir a Saturno. Tal vez haya forma de encontrarlo en la nave abandonada del acorazado de Oryx. Dile a Sun que se le echa de menos. Fue un éxito. Pude revertir la ingeniería de los sistemas de comunicación orgánicos de la colmena en el acorazado. Interferí directamente con su red de conciencia colectiva. La de cosas que descubrí, Zabana. La colmena está fragmentada. Destrozada. Se han vuelto unos contra otros. La flota negra quiere castigar a Sabathun por interferir con sus esfuerzos por comunicarse con nosotros. Nadie sabe dónde está la reina bruja, ni siquiera su propia corte. Y ahora Shibu Araf aprovecha esta oportunidad para consolidar su poder. Mañana volveré a la Recife para hablar de nuevo con la araña. Dice que tiene noticias para mí. Por desagradable que sea a la araña, su red de información es amplia y está muy bien documentada. Según su gente, las estructuras de la colmena son criptolitos. Se extienden como raíces de un árbol y perforan nuestra dimensión. Se desconoce su origen. La araña afirma tener a su mejor hombre investigando, pero... Saguira y yo tenemos nuestras sospechas. Zabala. Voy hacia la luna en busca de más información sobre los criptolitos. Saguira y yo iremos a investigar. A todos los rincones del sistema, he vaciado las armerías de la periferia. Flotas de guerra de corsarios enviadas, heraldos desplegados. Pero... La flota negra persiste. Sé lo que te ha arrebatado, Petra. He estado fuera mucho tiempo y lo lamento. Tu compasión y tu liderazgo han sido de gran ayuda para mí y para nuestra gente. Todo esto empezó con la ciudad onírica. Debo volver... Y terminarla. Sabazon estará esperando. Si alguien nos escucha, yo... Saguira estará... Se sacrificó para salvarme... De ellos... De la colmena. Ando tras los pasos de la criatura responsable de la muerte de Saguira. La encontraré y la destruiré. Zavala. Necesito que envíes a la cría de lobo a estas coordenadas. No esperaré. Ahora, pasando lo más importante de lo que hemos escuchado. Para empezar, Osiris confirma que la ciudad onírica sigue en maldición. ¿Vale? Bueno, no hay sorpresa en eso. Ana aún no ha logrado transferir a Rasputin a un cuerpo exo y sigue intentándolo. Quizás, tras hacer la incursión o descubrir algo más en Beyond Light, en la cripta de piedra profunda donde se desarrollaron los exo, logremos solucionar ese problema. Ya veremos. Luego, el Leviatán ha desaparecido sin dejar rastro. No tenemos pruebas todavía de qué ha ocurrido ahí. Kytel, la hija de Calus, está empezando a movilizar las tropas de la Legión Roja. Y ese es un dato importante. Kytel fue quien desterró a Calus y lo encerró en el Leviatán con un rumbo preprogramado por el universo. ¿Vale? Imposible de revertir. Básicamente lo mandó a la mierda, ¿sabes? Y se quedó con el Imperio. Y es en plan, ¿y ahora qué? ¿Qué hace aquí? ¿Sabes? Seguimos sin saberlo exactamente, pero está empezando a mover ficha. Luego, como habréis notado, Shiborath ha comenzado a corromper a los Cabal y a Elixny para formar un ejército aprovechando la ausencia de su hermana Sabazún, que desapareció. Y ahora ni sus seguidores saben dónde está. Su hermana, Shiborath, está aprovechándose de la situación y se prepara para la guerra. Luego, la colmena, queda claro, está dividida entre Sabazún, Shiborath y los que no tienen ni idea de qué hacer con su vida. Se han vuelto unos contra otros y la que sigue a Sabazún, es decir, la parte de la colmena que sigue a Sabazún, no sabe ni siquiera dónde se encuentra Sabazún. Shiborath está recogiendo todo ese poder que Sabazún ha dejado atrás y a todas aquellas vidas inválidas, sin liderazgo, como los Elixny y los Cabal. Osiris, tras descubrir los criptolitos y la influencia de Shiborath, fue a la luna a investigar esos criptolitos. Ahí se topó con el alto celebrante que lo capturó. Y cuando estaba a punto de acabar con Osiris, Shagira, su espectro, sacrificó hasta su último brillo de luz para despejar la sala de la presencia de la colmena y salvar a Osiris. Ahora Osiris, vaga sin espectro y en peligro, tratando de adelantarse a los pasos de nuestras mayores amenazas. Pasando a otro punto importante, la reina Marasov admite el buen trabajo de Petra Bench. La pobrecilla lleva años ahí trabajando sin saber nada sobre la reina ni qué va a ocurrir, pero ha seguido manteniendo la Ciudad Onérica lo mejor posible, trabajando por liderar a los insomnios y los asaltos de Ciudad Onérica. Ahora, la reina Marasov admite que ha pasado mucho tiempo y que es hora de regresar a Ciudad Onérica para terminar con su maldición. Sabe, por cierto, que Sabazún la estará esperando. Y destacando un par de temas respecto al regreso de la reina a Ciudad Onérica y la importancia de Ciudad Onérica este año, para los que no lo sepáis, se han empezado a escuchar sonidos de oráculos como los de Cámara de Cristal dentro del juego. En la incursión Último Deseo, perdón. Y también hubo una filtración que trataba a estos oráculos, de entre otras cosas, y básicamente lo relacionaban todo con el regreso de Cámara de Cristal, el Deseo Número 15, y bueno, básicamente todo iba a cobrar forma entre esta y la próxima temporada 13. Más o menos. Vale, en fin, regresa a la Bay de Destiny y se animan mucho las cosas en términos de historia. Ahora, Osiris busca al alto celebrante para vengar a Saguira. Le pidió a Zabala, en su último mensaje, que nos envíe a un lugar especial, aunque diría que no lo ha hecho todavía. O sea, no sé si podría referirse a la misión en luna que nos enviaron para hablar con Osiris, podría ser también. Bien, el caso es que hay personajes importantes moviendo ficha, ¿vale? Tenemos a Osiris, sin seguir investigando la colmena y los cabal. A la reina Marasov, desplegando flotas y planeando un regreso a Ciudad Onírica. Tenemos a la hija de Kalus, Keitel, movilizando tropas de la Legión Roja, sin saber exactamente para qué. Luego tenemos a Shiborath y el alto celebrante, reuniendo un ejército para prepararse para la guerra. Y, nosotros, perdiendo el tiempo en Europa. No es broma, no es que estemos perdiendo el tiempo, pero sabes lo que quiero decir, ¿no? Que se está liando por ahí y nosotros, en plan, tenemos que hacer algo. En fin, sí, ya está, voy a dejarlo ahí, ¿vale? He reunido lo más importante, he destacado lo más importante y me parecía que esto era re importante. Porque incluso es más fuerte que lo que ha ocurrido en la historia de Beyond Light. O sea, no exactamente, vale, pero sí, o sea, están ocurriendo cosas importantes. Si no te has enterado, ahora lo sabes. Si no lo sabe tu escuadra, compártelo, ¿vale? No te lo quedes para ti solo. Dicho eso, preparaos para más vídeos y checaos otro, ¿vale? Porque ésta terminó. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.